Atención porque tenemos importantes mensajes que vienen desde la Autoridad de Fiscalización de Juego porque está con nosotros la señora Jessica Sarabia. Gracias, qué gusto estar con la directora ejecutiva justamente de la AJ para hacerle, no advertencias, sino, qué sé yo, recomendarle a la población que tenga cuidado con determinados mensajes, por ejemplo. Evidentemente, Miriam, muy buenas noches, muchas gracias. Miriam, hemos estado con una preocupación estos últimos días porque, bueno, años atrás se han empezado a generar diferentes tipos de estafas con mensajes, pero que llegaban a través de mensajes de texto. Sin embargo, comentarle que en esta última semana hemos recibido varios mensajes y denuncias de mensajes como este justamente en los que se están generando a través de WhatsApp. Y, por supuesto, al haberse cambiado esta modalidad, ha habido mucha gente que inclusive ha logrado dar datos personales a personas que se encuentran realizando estas acciones. Eso ha generado una preocupación y, por supuesto, bajo alineamiento de nuestras autoridades. Nosotros estamos iniciando para generar, sobre todo, conciencia y tener medidas preventivas, más bien, que van a pasar porque la gente conozca cuándo estos mensajes realmente pueden significar una estafa y así eviten participar para disponer patrimonio, dar información inclusive de familiares y, por supuesto, evitar que sean engañados en su buena fe, ¿no? Bueno, nuevamente uno responde, sí con recelo, a personas conocidas. Pero cuando le envían este tipo de mensajes son de personas desconocidas, ¿verdad? ¿O es que están baneando los números de personas conocidas? Pueden venir de números desconocidos, generalmente. Sin embargo, muchas veces lo que hacen es captar algunas cédulas de identidad, por ejemplo, y presentar en otros mensajes a otro tipo de personas. Entonces, este tema está generando, como le digo, sobre todo preocupación por los adultos mayores que hemos visto que son quienes más participan. Pero aquí es importante que la población, sobre todo, sepa cómo detectarlos. Creo que esta prevención nos va a permitir que la gente no tenga que llegar posiblemente a hacer una denuncia después de haber dispuesto patrimonio, ¿no? Que eso significa un trámite mayor, etcétera. Entonces, hemos querido informarle a la población sacando las características de los mensajes. Primero, decirle que la gente tiene que considerar que si no participa en un concurso, difícilmente pueda ganar. Este tipo de mensajes le dicen, usted ha ganado 35 mil bolivianos, no se sabe de dónde, con nombres que inclusive están relacionando entidades públicas con empresas y tratando de que la gente pueda tener credibilidad. Claro. No se olvide que una promoción empresarial, por ejemplo, exige que una empresa pida que se haga el consumo de un producto o se haga la prestación de un servicio para poder ser ganador de algo. Entonces, primer detalle, si usted no está participando en ningún concurso, por favor, no haga caso a ese tipo de mensajes. Primer detalle. Ese es el primer detalle. El segundo detalle, nosotros siempre velamos porque aquellas actividades que se regulan por nosotros no pidan mayor información que la que sea necesaria, por ejemplo, para acceder el premio. Muchas veces, usted va a un cine, le dan unas entradas, esas entradas le permiten a usted ingresar a un sorteo y al momento de recibir el premio le piden datos para verificar aquello y entregar obviamente al ganador, a la persona que ha participado. Pero nunca le van a pedir datos de sus hijos, datos de sus cuentas, datos de tarjetas. Y lamentablemente también hemos recibido mensajes en los que nos han manifestado que les han pedido datos de familiares. Entonces, esto es utilizado de mala fe por estas personas inescrupulosas para realizar otro tipo de actividades. En las promociones empresariales, Miriam, que nosotros autorizamos, cuidamos mucho el tipo de información que la gente tenga que dar. Al final son datos personales que nosotros los restringimos. ¿Por qué? Por justamente el temor de la mala utilización. Ahora, ¿hay alguna forma de confirmar, corroborar, si alguna empresa está ejecutando algún tipo de concurso, de sorteo? Sí, por supuesto. ¿De qué manera? Lo que pasa es que ante estas actividades, y quiero darle dos detalles más muy rápido. Primero, el hecho de que hoy están, de acuerdo a los mensajes, estableciendo políticas de Estado como son, por ejemplo, el tema del COVID. Le dice, usted ha ganado 35 mil bolivianos gracias a las políticas asumidas por el presidente o por tal entidad, ¿no?, en relación al COVID. No se olvide que estas políticas públicas siempre se cumplen a través de las instituciones públicas, nunca a través de empresas, asociaciones y fundaciones, que es otra cosa que debería llamar la atención. Y por último, es importante recordarle a la gente que cuando uno participa, participa para obtener un beneficio. Cuando a usted le mandan un mensaje y le dicen, cargue una tarjeta a tal número, ese número va a beneficiar a una tercera persona, no a usted. Entonces, es importante que tomen en cuenta las personas este tipo de características para no participar. ¿Qué hemos hecho como AJ Miriam? Nosotros hace años venimos publicitando nuestra aplicación AJ Móvil, que está en el Play Store, descarga gratuita, muy sencillo de usar. Es más, hemos hecho que esta aplicación tenga un buscador que le permita a usted verificar si hay promociones, si la actividad más bien en la que va a participar se encuentra autorizada o no, a través de la marca, del nombre de la empresa, del producto. Pero también, ante la preocupación, hemos habilitado tres líneas de teléfono a nivel nacional. En el caso de La Paz, Oruro y Potosí, el 715-488-44, en el caso de Cochabamba, Tarija y Chiquisaca, 720-608-94 y Santa Cruz-Venipan. Sáquenle una foto en este momento a su pantalla, ahí están los números para que usted pueda llamar, verificar si la empresa que le está mandando estos mensajes realmente está con legalidad haciendo un concurso, ¿no es cierto? Y no solamente la empresa, este tipo de actividades le está generando personas particulares. Entonces, estas líneas tienen WhatsApp y lo que nosotros le queremos pedir a la gente es que también nos haga llegar este tipo de información para que nosotros podamos publicitar que esto es falso, ¿no? Muy bien. Esto es bien importante. Gracias a la señora Jessica Sarabia, directora ejecutiva de la AJ. Por si acaso, www.aj.gov.combregrande.vo para que se pueda revisar un poco más con relación a este dato y tener cuidado de no ser engañado. Gracias por haber venido. Qué gusto haberla visto. Continuamos. Gracias.